Este se llama Calculadora Vivadora, con mucho cariño para todos ustedes. Calculadora Vivadora, con mucho cariño para todos ustedes. Lo que tú misma formaste, ¿por qué me enseñaste entonces a querer? Tal vez a ti te es muy fácil decir que te vaya bien. Después de diez años largo, si ese es tu gusto, tú sabrás por qué. Calculadora, te diste una vez y no creeré equivocarte. Calculadora, te vuelvo a decir, jamás quisiste ganarle. Le he contado con la beca, lima y se ameca, matando la flor. Buscando donde asentarse y luego clamarle su fiel alidón. Todo el mal que te deseo es que no te pase a ti. Lo que tú hiciste conmigo, yo soy testigo de lo que sufrí. Hoy se ha pasado algún tiempo, vuelvo a visitar lo normal. Sin olvidar, sin olvidar, sin olvidar. Sin olvidarme que a veces, tu boca va a decir, no te voy a olvidar. Calculadora, te dije una vez y no creeré equivocarte. Calculadora, te vuelvo a decir, jamás quisiste ganarle. Calculadora, te vuelvo a decir, jamás quisiste ganarle. Recontado con la beca, blan que isla deja, matando la flor. Buscando donde asentarse y luego clamarle su fiel alidón. Y luego clamarle su fiel alidón. ¡Gracias!